En Veracruz, un grupo de mujeres fue atacado por quienes debían protegerlas de la violencia en aquel estado y atacado sexualmente. Sí, unos policías abusaron de ellas. Desde el 15 de marzo, la vida para Irene, como la llamaremos para proteger su identidad, no ha sido igual. Cada vez que camina por la calle, observa temerosa a su alrededor. Lo que más miedo le provoca es la presencia de un policía. Ese viernes 15 de marzo, volvía de su trabajo circulando en su auto por la carretera Mataespín, a la altura de las trancas en el municipio de Tlalixcoyan, una de las zonas más inseguras de Veracruz. Bajó de su auto a comprar un coco, cuando fue interceptada por varias patrullas, sometida por presuntos oficiales de la Fuerza Civil y obligada a subirse en la patrulla sin ninguna orden de arresto. Me empezaron a golpear, a darme de cachetadas. Traían un machete, y con la plancha del machete me golpearon sobre mis piernas, me pegaron en la espalda, en las pompas, y el ojo lo traí yo todo. Bueno, después ya me di cuenta que estaba morado. Los presuntos elementos de la Fuerza Civil de Veracruz le quitaron su anillo, su reloj y su cartera. Mientras la golpeaban, le exigían dinero, revisando una a una sus tarjetas bancarias y departamentales. Al tiempo, los policías subieron a dos mujeres más a la unidad. Tenían entre 18 y 25 años. También a otros hombres que ya habían golpeado. Y el que nos venía golpeando, le decía al que estaba afuera de la patrulla, le decía, ¿cuál te gusta? Dice, ¿cuál te gusta? Y dice, no, pues a mí me gustan jóvenes. Y decía, no, pero pues es que no las has visto bien, mira. Y nos obligaban con golpes a que nos encáramos ahí, casi sobre las otras mujeres, cada una, de una en una, arriba de la patrulla, para que nos vean en trasero. Después decían, no, es que así nos vemos bien. Y a palones, con golpes, nos bajaron a una por una ahí. Nos bajaron el pantalón, la ropa interior. Ahí en ese momento eran como cuatro o cinco oficiales. Nos tocaron, como ellos quisieron, nos dieron de malgadas. Para Irene, los presuntos policías manejaron largo rato en tramos de pavimento y terracería hasta que llegaron a un espacio en donde guardaban trailers. Había unos cuartos. Ahí los metieron a todos y los obligaron a recostarse boca abajo sobre el suelo con las manos en la cabeza. Con el mismo pie de ellos nos empujaban los pies para abrirnos las piernas y nos metían las botas entre nuestras partes. Después, cada presunto elemento de la fuerza civil eligió a una mujer que le gustara y la llevó a punta de pistola a otro cuarto en donde había una cama. De ahí fue donde empezaron las violaciones. Nos obligaron a hacerles sexo oral, a violarnos. Llegaron en el paladón del cabello y se nos acercaron al oído y dijeron, cuidadito y dicen algo, dicen porque se les va a llevar la chica. Entonces llegó la instrucción que Irene piensa pudo haberles salvado la vida. El comandante indicó que un grupo delincuencial se encontraba quemando trailers en una zona cercana y requerían todo el apoyo de las unidades. Las subieron a la patrulla y las trasladaron a un paraje. Yo pensaba, nos van a matar y ya no voy a ver a mis hijos. Y dije, mi familia va a pensar, voy a salir de un número más en una estadística, de otro feminicidio más en Veracruz. Y nunca van a saber que realmente fue fuerza civil, ¿no? Los que se supone que son los que nos cuidan, a los ciudadanos. Las dejaron abandonadas. De poco a poco se reincorporaron y buscaron ayuda. Irene tardó 10 días en reponerse a las heridas y en tomar el valor para denunciar ante la Fiscalía Especializada. Para Imagen, Roxana Aguirre. Qué terrible, qué terrible historia. La Fiscalía General de Veracruz ya está dando seguimiento a este caso de presunto abuso policíaco. Se le dará trámite conforme a derecho y se investigará. Y serán los actos de investigación que nos permitan establecer si el hecho que la persona denuncia es verídico. Evidentemente, ella presenta un trastorno emocional grave porque refiere a haber sido sujeto de agresión sexual y haber sido sujeto también a otras personas que se encontraban privadas de la libertad junto con ella. Se está investigando y en su momento se determinará lo que en derecho corresponda. Imagen Noticias con Yuridia Sierra. Lunes a viernes, 2 p.m. Participa en Imagen Televisión. Frente Clipa